Te busco por la distancia, con una angustia de llanto, amor de mi adolescencia, virgencita de mi canto, y solo encuentro el recuerdo que me ha dicho en tristecido, que no volverán los besos que volaron al oído. Tus besos, tus manos blancas, la dulzura de tus ojos, ya no alegrarán mis celdas, multiplicarán a brujos. Virgencita de mis sueños, la distancia te ocultó, pero hoy no hay el recuerdo del amor que se espumó. Tus besos, tus manos blancas, la dulzura de tus ojos, ya no alegrarán mis celdas, multiplicarán a brujos. ¡Gracias!